Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a ViarioTV. Vamos con el vídeo que teníamos pendiente sobre los destetes porque es un tema que muchas veces se obvia, que parece muy lógico, pero hay que tener cosas muy claras a la hora de destetar los pájaros. Hablamos siempre de destete, aunque realmente no se trata de un destete. A ver, lo que debería ser es la separación de los pichones de los padres, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿cuándo hacerlo? Es la primera pregunta. Estos ejemplares tienen aproximadamente unos 20 días, todavía son jóvenes, vemos que la cola apenas se desarrolla en este pichón. Lo normal en canarios, estamos hablando de hacer destetes a los 30 días, ¿vale? Dependiendo de la gama de pájaros, puede variar. Normalmente en canarios, como digo, la cifra media son unos 30 días, aunque en algunas razas que, digamos, tienen un desarrollo más lento, sobre todo razas más grandes y especies más grandes, pues normalmente se retrasan los destetes. Aquí lo habitual es, a partir de los 30 días ya podemos destetar los pájaros. Primera pista para el destete, en muchos casos, el hecho de notar un consumo de semillas mayor de lo habitual, ¿vale? Eso nos está indicando muchas veces que los pichones ya empiezan a consumir semillas. El mayor problema muchas veces al destete es que lo hagamos precozmente y que el animal con el propio pico no tenga la fuerza suficiente para comer la mayoría de semillas que se utilizan, o para comer, por ejemplo, el pienso. Entonces, siempre es recomendable retrasarlo, al menos, aproximadamente a los 30 días, que es la cifra normal. Bueno, una vez que los hemos destetado, por ejemplo, aquí que tenemos un lote de ejemplares destetados, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero que hay que pensar es que el destete es una transición, y transición quiere decir que no podemos cambiar bruscamente la situación de los ejemplares. Van a pasar a convivir con pájaros de otras nidadas, en muchos casos, van a pasar a convivir en un espacio más amplio, pero el cambio, sobre todo, de la alimentación debe ser gradual. Si los pájaros tenían una mixtura disponible, un gris y una pasta de cría que utilizaban, pues vamos a seguir utilizándola poco a poco. Sí que es cierto que las necesidades nutricionales de la muda varían, y sobre todo en los pichones y los pájaros jóvenes varían con respecto a la cría, pero esa transición la vamos a realizar gradualmente. Sí que es recomendable, sobre todo en los primeros días, que se les siga suministrando todavía esa alimentación húmeda, por ejemplo, esa papilla que se utilice con el cuscú, no es necesario, pero facilita más aún esa posible transición. ¿Qué ocurre muchas veces cuando hay problemas en esta transición, principalmente nutricional? Pues que los pájaros, muchos de ellos, se alimentan básicamente de pasta, puede ocurrir pájaros que se han destetado de manera temprana, que no han aprendido a consumir prácticamente la mixtura, se han alimentado mucho de pasta, y eso puede conllevar muchos fallos digestivos que provoque la muerte. Con respecto a los grupos para la muda, lo más recomendable suele hacer quedar grupos fijos. ¿Cómo hacemos los grupos? Pues normalmente si trabajamos en un jaulón de metro, lo recomendable es rondar los ocho pájaros por jaulón, que sería una cifra muy adecuada. Si trabajamos con, por ejemplo, jaulas más pequeñitas, como jaulas de 60, pues ya podríamos estar hablando de a lo mejor cuatro o cinco máximo, pero la buena medida es eso. Si tenemos una voladera, tenemos un sitio más espacioso, pues hay que adaptarlo al metraje de la voladera. Pero recomendable siempre quedar grupos fijos, y sobre todo grupos de pájaros que o bien sean hermanos de la misma anidada, o bien comiencen a realizar la muda juntos, es decir, que prácticamente tengan las mismas edades. Con lo cual, de cada jaulón, la finalización de la muda de los ejemplares puede variar, evidentemente, pero va a ser más o menos la misma. Esto nos permite organizarnos muy bien, y sobre todo nos permite que no nos encontremos en un mismo jaulón, en un mismo habitáculo, pájaros con mucho mayor edad que otros, porque eso también puede alterar en las jerarquías de los propios ejemplares. Y otra cosa muy importante sobre los grupos durante la muda es cambiar el chip. ¿Por qué decimos lo de cambiar el chip? Porque la realidad es que la mayoría de criaderos se centran mucho en los pichones. En verano es el objetivo, porque tenemos que criar pájaros para concursos, y por tanto nos centramos en sacar los pichones que van a ser los que acaben siendo campeones, pero, y muchas veces, como digo, nos olvidamos de los reproductores durante la temporada de muda, ¿vale? O los descuidamos un poquito. Durante la temporada de cría muchas veces pasa lo contrario, estamos muy centrados en las parejas reproductoras, muy centrados en sacar más cantidad de pichones, y muchas veces nos olvidamos de los ejemplares que vamos destretando, y que estos ya están iniciando su proceso de muda. Es decir, tenemos que cambiar el chip de que estos pájaros, en el momento que están aquí, en el momento del destete, ya están en otra fase distinta a los que están criando. Aquí estamos realizando la cría, el periodo de cría, que ya le queda poco, y aquí ya estamos en plena muda, por así decirlo. Aquí es primavera y aquí ya es verano. Y tenemos que centrarnos siempre en eso, porque tenemos que tener muy claro que los pájaros tienen que adaptar sus necesidades al periodo en el que se encuentran, ¿vale? Por eso es muy importante el cambio del chip. Y luego, a nivel de dos aspectos importantes durante la muda, en este caso, hablaremos en concreto del periodo de muda, pero sobre todo vamos a hablar de este periodo de transición al destete. El aspecto de la nutrición y, por supuesto, también la sanidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de nutrición? Lo primero, ya lo hemos mencionado, que debe hacerse una transición periódica, en al menos 15 días, de la alimentación que reciban de pichones a la alimentación que reciban durante la muda. En muchos criaderos esta no varía prácticamente. Se centra en semillas o pienso, quizás, en la pasta, que en algunos casos es necesario para aportar los distintos pigmentantes, y también el propio gris. Pero sí que es recomendable muchas veces que adaptemos los valores nutricionales a la muda. ¿Durante la cría qué nos exigía? Pues durante la cría lo que se nos exigía básicamente un aumento proteico muy importante. La proteína era un elemento muy importante. Es cierto que sobre todo los primeros días de desarrollo de los pichones, a medida que se están desarrollados y más plumados, quizás la proteína no adquiere tanta relevancia. Y, por ejemplo, otro elemento nutricional, que es la grasa, lo necesitamos en pequeñas cantidades. La grasa no es muy interesante a nivel de la cría, ¿vale? También no solo porque nos centremos en la proteína, sino porque la propia grasa también puede sobrecargar mucho el organismo de los ejemplares, que tiende a sobrecargarse por la nutrición que damos durante la temporada de cría. Con lo cual, normalmente la grasa intentamos reducirla durante la propia cría, pero sí que es cierto que durante la muda es conveniente para un plumaje lustroso, para un buen desarrollo en el cambio de plumas, que aportemos mayores cantidades de grasa. Con lo cual, ¿qué produce? Pues que durante la muda vamos a reducir, en cierto modo, la proteína que recibían durante la cría, pero no bajarla en exceso. Es decir, no es una situación de reposo, es una situación donde va a haber un cambio de pluma y lo que es más importante, el ejemplar tiene que crecer, está en plena adolescencia, tiene que desarrollarse, con lo cual la nutrición, principalmente los jóvenes, tiene que ser muy completa. Ya hablaremos de que la nutrición en los ejemplares adultos puede ser más ligera durante la muda, pero en los ejemplares jóvenes lo que tenemos que centrarnos es que tienen que crecer, tienen que desarrollar un plumaje. Con lo cual, la proteína sí que va a bajar un poco, pero al menos se puede rondar los 18% aproximadamente la dieta y sí que subiremos la grasa de una cantidad muy reducida durante la cría, a una cantidad mayor para que te venga un plumaje más lustroso. Eso se puede interpretar como un cambio en la formulación de semillas, la formulación del pienso o un cambio en la pasta, que muchas veces pasamos de utilizar una pasta seca durante el periodo de cría con muy poca grasa a una pasta húmeda que ya les aporte un mayor contenido. Eso, lo más importante respecto al cambio nutricional, respecto al cambio sanitario, lo que hay que considerar es que el inicio de la muda va a ser un periodo donde haya más debilidades, donde haya riesgos de ciertas enfermedades y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que durante la muda se producen un mayor auge de ciertas enfermedades, también el aumento del calor puede producir esto y hay que tener en cuenta la cierta debilidad de los ejemplares en una transición inmunológica. Ahí quiere decir esto, que cambian al estar en desarrollo, no tienen el mismo sistema inmune que tienen los ejemplares adultos, con lo cual, durante la temporada de la muda, ya hablaremos en concreto de esto, pero hay que centrarse mucho en las enfermedades, primero por esta debilidad que hace que sea más posible que nos lleguen y segundo porque están los pájaros en colectividad, están conviviendo unos con otros y por tanto la transmisión de enfermedades puede ser más rápida. En cuanto a sanidad, lo más importante, primeramente cuando se destetan los ejemplares, es la desparasitación básica, eso sí que es recomendable en cualquier criadero, en este caso algo tan simple como cuando destetamos los ejemplares, cuando tienen 30 días aproximadamente, lo que se hace es, se apunta en un papel, es importante de qué pareja proceden, tanto el macho como de la hembra, importante también si hay algún rasgo de herencia genética que mencionemos, que debamos mencionar, apuntar, y luego a partir de eso, de apuntar las características básicas de los ejemplares y la anilla para tenerlos controlados a posteriori, es conveniente en ese mismo momento, en ese mismo proceso del cambio a la jaula, una desparasitación básica. puede ser con una ivermectina, por ejemplo, con el típico pulmosán, productos tipo cipronil, pero para prevenir sobre todo parasitaciones durante este periodo que son más habituales. La desparasitación básica, como digo, es fundamental, es muy recomendable en la mayoría de criaderos y luego a partir de ahí iremos evaluando las enfermedades según se vayan desarrollando. Pero hay que tener en cuenta, sobre todo, este periodo que hay un mayor riesgo de determinadas patologías y luego una patología que no se puede considerar contagiosa, pero sí que se extiende mucho en el criadero y durante la muda y puede afectar a la temporada de concurso es el picaje. Para evitar el picaje, evidentemente, la desparasitación siempre es recomendable, intentar que los ejemplares, ya sabéis todos, no estén muy afinados, ponerle cuerdas a veces para que puedan picar, intentar controlar siempre ese riesgo porque evidentemente pájaros que sufran picaje van a ser pájaros que tengan más problemática para luego lucir un plumaje lustroso durante el concurso. Con lo cual, en este periodo de muda tenemos que tener muy en cuenta esto del picaje. Si es recomendable bajar la luz, si podemos, en este caso no es posible, pero si podemos llevarlos a otra zona del criadero, si puede ser otra sala para que empiecen estos a realizar la muda y como digo, siempre tener claro que con estos ejemplares hay que cambiar el chip, que ahora estamos todavía en plena temporada de cría en muchos criaderos, pero estos pájaros están en cría, en el periodo de cría y en las mismas fechas estos pájaros ya están en el periodo de muda y hay que dar los cuidados necesarios para ello. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.